hola muy buenas a todos que tal como estáis hoy venimos aquí a echar unas partidillas y vamos a jugar con un mazo de dinosaurios sin terminar por así decirlo un mazo improvisado a ver qué tal funciona ya subí un vídeo con él pero me apetecía subir otro comentado en lo anterior que subí estaba sin comentar y quería mostrar mejor dicho perdón perdón y quería comprobar qué tal funciona porque hay veces que no y vamos a vamos a darle otra vez si me lo ves en contra oponente que sería el ruido porque si no va a ser difícil jugarlo ahí está vale jugamos contra contra doguay no me la voy a jugar esto sí esto sí me la juego me voy a quitar el teatro no me quita la corona me quita la corona bajamos manada y vamos a buscar tierra vamos a buscar a buscarnos el segundo verde el segundo maná verde eso que es pantano qué bonito bajamos manada y el maestro porque así podemos jugar en el siguiente turno el ceratops toco mortal de ultratumba pues ya me ha fastidiado eso a ver puedo jugar también este y este vamos a lanzar doble dinosaurio ahí está vale que puedo bajar una segunda tira cierto cierto no vamos a atacar con el 1 o 2 para que se lo agarre no paso 4, 5, 6, 7 me estoy con la bendición de la ciudad ya puede atacar el bloquear ahora mismo no puede tengo 7 faltarían 3 permanentes a quién vas a matar a qué bicho vas a matar a ese vale vale mi turno son 3, 4, 5, 6, 7, 8 con este 9 son 3, 4, 5, 6, 7, 8 con este 9 pero es que si bajo este me va a obligar a bloquearle por lo tanto no lo voy a bajar ahora no voy a hacer nada vamos a ver qué hace además el 5, 5, 5 no puede bloquear por lo tanto va a ser o el 1, 2 o el 1, 1 el que muere se ataca y me interesa que el 1, 1, 1 reciba daño se lo está pensando demasiado fase de combate ataca solo con esa solo con esa patata cagolado no pasa nada vale y tengo que bloquearle obligatoriamente ¿quién matas primero? al solo el 1, 1, 1 porfa no, no quiere joder no, por lo menos me la quito ya del medio en serio que mala pata bueno pero puedo hacer esto sorpresa y bajamos a este este no puede ser contra estado protección contra azul y pagando unos verde le puedo dar o alcance o arrollar o prisa tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 me faltarían 2 permanentes todavía ay, esto que mortal estoy parada con el cerato que me bloqueo con los 2 me lo doy a arrollar y voy a entrar también con el 3-3 a lo mejor no sé, a ver que me lo robo cultivar a ver son 2 permanentes al fin y al cabo voy a buscar llanura y otra montaña me da igual porque me he metido con 2 y así ya podría atacar al 5-5 ahí está voy a atacar con todo a ver que hace a ese vale pues ya he puesto el voy a arrollar al cerato habilidad me doy a arrollar ahí está y limpieza mesa ultratumba, sí pero no tienen toque mortal y son 1-1 es la parte buena lo prefiero a tener que enfrentarme a toque mortal vale y tengo un 3-3 arrollar en mesa al menos de momento ahí está y me busco una tierra pone ahí eso es lo que os digo busca tu pliodeca una carta de tierra ah vale pero él no yo ojalá fuese yo eso es la otra carta me parece me gusta me gusta mucho a ver que hace a ver si saca más bicho todo hace un punto de daño se lo estimulo a C2 vale pues paseé uno de tres vaya vaya a ver si he bajado con más de uno de dos mira, perfecto me quito cosas de en medio bueno hasta por tener asco para tenerlo en la mano lo dejo en la mesa las cosas como son que lo mate como quiere ya está lo que se gaste en esto no se lo gasta en un dinosaurio tengo de maná tres cuatro cinco seis siete con este ocho tendría ocho vínculo vital nada de este bueno este es un buen bicho bestia pesadilla por tres un dos tres toque mortal vínculo vital que agrega maná de cualquier color y por qué me tengo que robar maná por qué pues me lo queda en la mano es que va a ganar vida es que gana vida gana cuatro vidas ahora se va a veinte otra vez otro pero bueno ya salgo esto no sé pero no es suficiente me bajaron así total que rabia me quitas siete ahora no sé si van a poder remontar esto qué asco deja que me entre porque total estamos muertos hagamos algo o no lo va a hinchar y morir ¿a que sí? morimos en 3 y en 7 y nos caeríamos a 3 si lo hincha de alguna manera que haga 3 daños más no no 26 otra no hay forma tenemos que robarnos un bicho bueno venga hasta luego ay dios mío vamos a probar otra vez estaría bien que ganásemos alguna también estoy con mazo un poco improvisado mazo digamos chorra el mazo mucho mejor el problema es que no tengo todavía las cartas suficientes y estoy con mazo improvisado con cartas que tengo cartas que voy consiguiendo no sé tampoco son para tirar cohetes por así decirlo y es lo que toca aguantar de momento así que vamos a ver que das contra ese bach esto vamos a dar leche me voy a quitar el calta tiene que vamos a tardar más qué mala leche qué mala leche macho me queda mala leche joder 0 2 otro 2 qué mala leche hombre algo que podemos jugar a ver lo que dura ya te lo quieres matar sale un poco de tregua no, taca pues sigues asustado esto y vamos a bajar este que nos cueste todo menos necesitamos que nos cueste nada gratis necesitamos que nos cueste gratis me hace punto de daño me hace punto de daño y ahora hace punto de daño vale de momento no tengo mucho problema con eso a ver prefiero que mate al raptor incluso no mata nada voy a buscar uno verde verde para poder jugar el otro el 5-5 verde para abajo así puedo jugar este y hago un punto de daño a cada bicho pero bueno me voy a atacar no voy a atacar a ver qué hace bueno va a hacer los daños de los perros y del otro un baile pero ay te he visto fino pero a lo mejor fico filo asco y le pego un susto a lo mejor fico filo asco y le pego un susto porque se nos ha matado un 2-3 al 2-4 bueno bueno pero arrollando no haría tanto daño a ver ¿por qué me gira eso? esto me costaba uno menos eso sería uno menos por cada uno o sea uno o dos costaría dos menos podría hacerlo atacó con todo ahí no puedo qué liada qué liada culpa mía a ver por bajo 5-5 a ver si la susto no tengo bendición de la ciudad 3-4 5-6 7-8 no es por uno no he llegado a la filo asco pensaba yo que sí me he contado mal a la chandra me mata me mata no, no no creo que no a ver voy a buscar la tierra para que esta no pueda atacar tierra blanca aunque sea vale vale ese arrollan son cuatro y me cuesta uno menos porque hay que ver atacante cuatro tres dos y uno o sea podría atacar incluso con estos dos solo vale vale creo que le mato quiero esta cuenta espero que no mira, no me la juego ataco con toda ataco ahí está aquí bloqueas tú si bloquea el arrollar claro, es que si bloquea el arrollar solo le hace un daño no hace cinco como piensa ¿qué va a hacer? vale 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 si, eso me da igual 5 aumento 6 me voy a poner voy a ponerse el arrollar a este en tu culo porque este es 6 4 le pasa y otro 6 y otro 6 ganamos pues he estado comiéndome la cabeza importantemente he estado ahí pasándolo mal un poquito está pasando un poquito mal pues pues bueno vamos a dejar el vídeo por aquí el vídeo de por aquí y bueno muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima adiós